bueno buena gente de youtube están soy yo soy un tímido y estamos aquí un nuevo video para este canal y bueno emocionado un poco este vídeo porque si bien no se vieron lo que publiqué en comunidad en mi canal no acaba saliendo un póster de la nueva película de Spiderman No More Home y acá ya vemos casi todo ¿no? ya vemos al Spiderman Tom Holland con los centáculos de los productos que se han agregado la bomba del duende y esta esteticidad parece que debe ser el electro ¿no? y este coso que hoy puede ser arena o puede ser la magia de Doctor Strange no sé pero bueno y la verdad el póster está muy bueno de Empire ¿no? que va a salir el 28 de noviembre de octubre perdón que así que por esta fecha la semana que viene saldrá el segundo trailer así que ah va a salir va a explotar internet cuando salga el talio va a explotar internet y solamente va a haber nuevos memes hay que reaccionar ¿no? así que bueno y no es el único a este ¿no? que también salió el día de hoy que también lo voy a publicar comunidad con este no te da un bol a ver se me carga esta este ok aquí es para ir corriendo y atrás está el doctor 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 ¿no? ok y acá esta imagen buenísima que capaz es una imagen de trailer ¿no? puede ser acá se ha filtrado esta jajaja está bastante bueno y bueno obviamente está comput blue thought doctor doctor no a ver no va a importar a ver como sea en acción ¿no? bueno acá vemos que está por lanzar un auto ¿no? así que estoy demasiado emocionado por esta película pasada en diciembre y a ver si hay información de los demás de Spiderman no sé pero bueno me emocionan ver un poco más del Dr. Topolonga este es un fanal, este no, la cabeza está bastante buena así que ok, esta imagen y hay varias imágenes pero son de Spiderman no dicen nada, la gran cosa quizá lo muestro, quizá lo muestro una visión, no sé, no que la verdad está llama la atención y si vemos que la misma escena esta de la destrucción y el de hola peter no, del meme que bueno creo que es el mismo lugar, están ahí así que y le estaba hablando a Peter de Don Collin, le estaba hablando de esto es una buena entonces va, ok y bueno esto es la única imagen que se ha filtrado la que nos interesa esas dos imágenes y el póster no, que es la verdad bastante emocionado esta película y ya bueno ya se había filtrado estos spoilers eh, a ver si que también se no sabía, no sé, pero ya se ha filtrado, me voy a mostrarlo porque sony va a volar este video solamente, pero yo he visto si imágenes que se ha filtrado el, no sé, se ve un poco borrosa, muy se me oye pero si lo que llegué a distinguir, no se vio que la armadura del reino, el reino océano va a aparecer en la película que estaba junto al don de verde de una de foca, así que, y también había otro que estaba lo demás villano, o sea, los seis siniestros, como se había filtrado, no, y se vio el hombre ahí, no, y se vio el electro también, desde lejos no se vio tampoco muy bien, no, pero sí, más o menos ya confirma y el lagarto, perdón, también, y bueno, cuando veremos el segundo trecho, para vermos más vistazo a los seis villanos, no, no, y a ver, y a esperar, no, que ahí sea la semana que viene o mínimo dos semanas que pase un salte de segundo treño, no, y bueno, eso es todo, pero bueno, si quieren ya vayase, pero esta vez, bueno, ese video de... esperando el trail, no se como lo haya escribido, pero vamos a reaccionar a vayas pabellas que encontré, como en el de España van a way home, algunas animadas, algo, no se que encontré por ahí, pero quiero mostrar, y bueno, ya voy a reaccionar también, y a ver, va a estar bastante buena, ¿no? y bueno, vamos a cerrar esto acá, y bueno, acaba de muestro las imágenes pabellas que encontré, y bueno, vamos a arrancar a reaccionar primero a un video que me encontré por ahí, bueno, gente, estamos acá, vamos a reaccionar primero a un video de Satan Orbis, de este canal que yo ya lo conocía por su video que reaccionó al demente, ¿no? por eso conocí a este canal, le seguí y he visto algunos videos que ha hecho, ¿no? y quizá lo muestra un día en el canal, y bueno, vamos a reaccionar a este de Spiderman, que ha salido ayer, anoche, ¿no? y bueno, vamos a reaccionarlo ya, que lo quiero ver a ver qué es, y sus videos son muy raros, así que esperemos cualquier cosa de este youtuber, entonces, vamos a ver qué animación ha hecho que hizo todo ok, el otoro tocó donde jaja, ¿ya su voz? jaja, el duende verde, más o menos, como la filtración, o lo fanart mejor dicho o que lo te cepeamos jumbo por 2 jaja, jajaja, a la mierda jajaja, jajaja, a la mierda ¿Qué carajo fue eso? No sé, pero ya me esperaba algo, ok, vamos a verlo a otra, bueno no otra vez, pero a ver, me da risa esto, ok, estos Spiderman son medio muestra daño, ¿no? Va, pero aquí puedo usarlo que no me deja, es cierto, ¿no? ¿Verdad que se me da la guía? No sé, bueno, a ver, me voy a bajar un poco de volumen, no sé, ok, pero vamos a ver la guía, bueno, acá está, ¿Qué carajo? Pata de daña y este monstruo, concha, no tengo ni idea, así que bueno, se hermoso al Dr. Coloma y al Dundergar, ok, vamos a reaccionar a otro mapa, Ahora está bastante bueno esta animación, pero ahora le voy a dar su like, luego dejaré su video original por si quiera tramarse por su propia cuenta, ¿no? Ok, está medio agado este aspecto. Ese no es Peter, ese no es Peter, ese es Mike Morales, vamos, traemos mi cortito a este, no todos los Spiderman son Peter Parker, Ok, es muy random esto. El más largo que lo haces, el más peligroso se vuelve. Cuéntate de lo que deseas, Parker. Hola Peter. Ok, acá encontré un trailer para Dimension con algunas modificaciones de este canal, que bueno, ahora es bastante conocido por lo que puedo ver, así que vamos a reaccionar este. Ok, un apagado ya, sí que bueno. Ok, ahora está igual. ¿Ves? 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 No estás tan cerca de estar apagado. Ah, esa posta de Nueva York, se imprindan cualquier cosa. También, ¿podemos estar aquí todo el día? Es tan increíble ahí. Sí, ahí está, es increíble. Es decir, es increíble. El Spiderman está en frente. Peter Parker. También se presenta la revista hoy día, el Doctor Strange es Doctor Strange. Escucha, no me maté a Mysterio. Los drones brujeros. Ya habíamos hablado con los drones. Ellos estaban a viajar en los Áfiras de Florida del Fuerro. ¿Quieres? Ellos están ricos. Claro, 1,000 de drones diferentes todos se las hicieron una misma historia. Dime un descanismo, chico. Estas te quemas por esto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. H escola, no, 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 no... No me imagino que te conocí, pero voy a decir que no eres un amigo. Dios mío, ¿Peter Parker es Spider-Man? Hey, todos, ¿Peter Parker es Spider-Man? ¿Quién llamó a la noticia? ¿Hola, Daily Bugle? Sí, ¿Peter Parker es Spider-Man? Dios mío, ¿Peter Parker es Spider-Man? ¡Ahhhh! ¡Me da mal, chico! ¡No te sloque tu respetia. ¡No se preocupes! ¡No me da mal! ¡Ojo! ¡El O.G. Spider-Man te salvará. ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡No se preocupes de no se preocupes! ¡El increíble Spider-Man te salvará. ¡Mmm! ¡Oh, bien! ¡Y el Spider-Man con el mayor taso de aprobación en Rotten Tomatoes te salvará. Esto es el mejor Calamari que he probado. Esto no es C-Food, esto es A-Plus-Food. Es increíble. ¡Increíble! ¿Hay más? ¡Increíble! ¡Está los drones! ¿Peter, cuando vas a parar de desdobrar a los drones por todas tus maldades? ¡Vamos! Sabes que eran los drones, estabas ahí. Sí, sobre eso. ¿Estás un hologram también? ¿Quién lo he estado dando todo el tiempo? ¡No me pregunto como te lo hiciste, tigre! ¡¿Qué?! ¡Yikes! ¡El Ant-Man! ¡Ojalá que no sea una ilusión de Misterio, una película! O que sean los... Los 3 Spider-Man, sea 3 Stone-Hollard. Como salió el trailer de... ¡Anda lo hice de la PYDC! Porque... Si lo hubiera podido racional, lo hubiera hecho. Pero por más Wardle con el copyright. Si no lo hubiera hecho, sin problema, ¿no? Pero bueno, sí reaccioné a todos los trailers de la PYDC, otro de Batman. Bueno, quería hablar de Flash, ¿no? Y bueno, de Flash también va a hablar de... La crisis infinita, el multiverso, ¿no? Y bueno, aparecerán dos Flash, que es el mismo actor de Ramir. Así que... ¡Ok! Tenemos... ¡Ay, está el Batman de Michael Keaton! Así que sí, esa película también la quiero ver, ¿no? Así que... ¡Ok! Y... No sé, ojalá que no sean 3 Stone-Hollard. O algo así que Marvel a veces trollea, no sé. ¡Ok! Que... Y... ¡Joderá! Bastante bueno este vídeo. Muy... Me reís mucho. Está bastante bueno. Y... Es muy largo esto. Así que no sé cómo queda en el vídeo.